Y vamos ya rápidamente a saludar a la querida Mónica Lorenzo, que está en exteriores, que se le huele al pelo. Mónica, ¿cómo andás? ¿Mucho viento afuera? Sí, acá hay bastante viento. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días para todos, exactamente. Porque nos encontramos en el anexo del Palacio Legislativo. Ya les voy a estar contando por qué. Primero que nada, me quedé pensando en lo que tú decías acerca del clima. Realmente ya estoy al sol y ya se siente el solcito que pica y bastante. Así que es salir protegidos con un buen protector solar porque la jornada realmente calurosa ya se está comenzando a sentir en esta mañana en Montevideo. Tenemos un cielo completamente despejado, descubierto una mañana hermosísima, Danilo. Estamos en el anexo al Palacio Legislativo porque en esta mañana le vamos a proponer la primera entrevista de nuestro móvil con la senadora Verónica Alonso. Ella está tratando de promover una cumbre, una reunión con el líder de la oposición, Luis Lacalle Pou, y el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Además, varios temas ella dice que están sobre la mesa. Uno de esos temas, vamos a estar preguntándoles justamente de qué se trata. Y les cuento que la senadora Verónica Alonso acaba de llegar, así que ya si quieren ustedes les propongo comenzar hablando en esta mañana con ella. Son muchos los temas que seguramente hay para tratar. Hay que recordar también que esta semana fue una semana de muchísimas rispideces entre el gobierno y la oposición luego de lo que fue esta marcha, esta movilización en el sector agropecuario en 11 puntos de nuestro país. Vamos a hablar entonces con la senadora. Bienvenida a Rebajente. Bueno, usted ha dicho que ha tenido varios intentos para acercar posiciones. ¿Cuáles serían los temas que estarían sobre la mesa? Usted dice que serían algunas de las políticas de Estado los que tendrían para hablar el mandatario y el líder de la oposición. Buenos días, Mónica. Un gusto estar en contacto. Sí, yo creo que es necesario, especialmente en este año que se inicia, sobre todo por lo que nos dejó el 2015. El 2015 fue un año muy complejo, no solamente de conflictos entre la propia fuerza de gobierno interna, sino también entre el gobierno y la oposición, que por supuesto es la lógica de la democracia. Hay tensiones, hubieron tensiones políticas fuertes, las hay y las seguirá habiendo. Lo que me parece que no puede seguir habiendo es esa división, esa falta de diálogo que me parece que es muy necesario, especialmente en el caso de Tabaré Vázquez y el jefe del partido nacional en este caso, más allá de que por supuesto hay dos líderes en el partido, pero en este caso Luis Lacalle Pou. Creo que es necesario, especialmente, no solamente sentarse en una mesa a dialogar en temas puntuales, sino avanzar en algunos temas que nos preocupan a todos y que es una preocupación no solamente del gobierno, sino también desde la oposición. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, esos temas? Bueno, temas que ya... Totalmente, te pregunto. Por ejemplo, la educación. La educación en el ámbito presupuestal que tuvimos el año pasado solamente se trataron los temas presupuestales y salariales, pero no los temas de fondo que estaban previstos de acuerdo a lo que se estableció, no solamente en la campaña electoral, sino a la búsqueda justamente de ponerle definitivamente lo que todos queremos que se trate, que es que se analice la educación desde el fondo del problema que tenemos y es grave. Y yo creo que ahí, más allá de que en otros periodos hubieron acuerdos multipartidarios que no avanzaron, y en este caso Mujica, que tanto dijo y en realidad no hizo, creo que no hay que perder la oportunidad de volver a insistir en la necesidad de volver a generar políticas de Estado en este caso. Te pregunto algunos otros temas, por ejemplo, para avanzar brevemente. Las políticas sociales. Creo que es necesario sentarnos a pensar juntos cómo resolvemos, por ejemplo, el problema de la pobreza infantil. En nuestro país hay niños que pasan hambre. No podemos seguir solamente peleando y discutiendo o analizando a través de interpelaciones, donde preguntamos en español y otros responden en chino. Uno está con el cuchillo y otro está permanentemente defendiéndose. Creo que hay que buscar esos mecanismos. No nos eligieron para pelearnos, nos eligieron para hacer, para construir, por supuesto que desde la oposición, controlar, levantar la voz ante los abusos, pero también hacer, y creo que ese es el camino que tenemos que recorrer. Para finalizar, porque tengo poco tiempo, Verónica, esto no es una reunión fácil, no es sencilla. Ya han habido varios intentos y tú, bueno, te jactás, digamos, de tener una buena relación con el presidente de la República, porque también has trabajado en algunos temas como lo que es la política acerca del alcohol. Han habido varios intentos y han sido fallidos. Bueno, pero no hay peor intento que el que no se vuelve a hacer. Yo creo que en esto hay que buscar, hay que hacer todos los esfuerzos, esa es nuestra obligación, todos los esfuerzos que sean necesarios. Yo conozco al presidente Vázquez, conozco también a Luis Lacalle Pou, son dos personas de bien, bien intencionadas, que quieren lo mejor para el país. Y desde ese lugar estoy convencida que este año, especialmente el 2016, pensando que el 2017 vamos a tener una nueva instancia presupuestal, tiene que ser el momento para sentarnos y trabajar juntos por delante. Muchísimas gracias. Bueno, esas eran un poco entonces las explicaciones, las palabras de Verónica Alonso acerca de esta cumbre que ella está proponiendo entre el presidente de la República, Tauré Vázquez, y Luis Lacalle Pou, y bueno, esa posición de mediadora para tratar de que se logre.